¡Aquí están! ¡Bellas Florcitas del Perú! ¿Cómo poder superar el dolor que llevó dentro de mí? ¿Cómo poder olvidar la alegría de tu rostro? ¡Gancho, manachoas! ¡Gancho, manachoas! ¡Apata! 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 Tu partida triste me dejó destrozada el corazón Aún no logro entender por qué te fuiste tan pronto Tu partida triste me dejó destrozada el corazón Aún no logro entender por qué te fuiste tan pronto ¿Cómo poder superar el dolor que llevó dentro de mí? ¿Cómo poder olvidar la alegría de tu rostro? ¿Cómo poder superar el dolor que llevó dentro de mí? ¿Cómo poder olvidar la alegría de tu rostro? Y con aprecio para la Asociación Patrón Santiago del Distrito de Chilca, Juan Cayo Pronto esta cámara, esto ya terminará, solo te recordaré como un ángel en el cielo Pronto esta cámara, esto ya terminará, solo te recordaré como un ángel en el cielo Es el homenaje de Sergio Bendezú para su hermano Eber Bendezú Quien goza de la gloria del Señor ¡Tensa del Perú!